El Sindicato Único de Empleados de la Universidad de Michoacán afirmó que la retención ilegal de los aguinaldos, despensas en especie y otras prestaciones que la institución adeuda a los trabajadores universitarios es producto de una serie de medidas de carácter político, cuyo mandato viene desde la Federación con la intención de presionar subyagando a los sindicalistas para que estos accedan a las medidas intransigentes de una reforma injusta al régimen de jubilaciones y pensiones. Así mismo indicaron que estarán enterados de una reunión que sostuvieron Aurelio Nuño y Salvador Jara Guerrero aún en calidad de funcionarios federales donde ordenaron al rector Medardo Serna que apretara a los sindicalistas universitarios para que estos aceptaran renunciar a su pensión.